...alzas y bajas. Se reporta el precio del pasaje en la terminal de buses de Comayagüela en esta temporada de Semana Santa, según los mismos pasajeros. Keila nos tiene detalles, Keila. En efecto, compañeros, me encuentro en una de las estaciones de buses de Comayagüela donde muchas personas se preparan previo a esta Semana Santa. Vamos a consultarle a una de las personas aquí. ¿Dónde usted empieza a realizar su viaje? Ah, voy para mi casa, Catacamas. ¿Y el pasaje, cuánto le está cobrando? Pues, dos veinticinco. Es lo que siempre ha leído. Bueno, muchas gracias. Vamos a preguntarle a otras personas aquí para ver. Buenas, ¿cómo se siente previo a esta Semana Santa? ¿Ya está para vacaciones? Ahí vamos a pasar vacaciones a la familia. ¿Y cuánto es el pasaje que les están cobrando? Ciento treinta. ¿Le van a aplicar un descuento por tercera edad? Sí, 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 lo aplican, sí. ¿Ese es el precio? ¿Ciento treinta, ya va? Ya. Ok, de San Pedro. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra persona que va a realizar su viaje, que por lo que veo se encuentra muy feliz para esta vacaciones. ¿Hasta dónde se dirige usted? A Campo Nuevo, donde es una hermana mía. ¿Y por cuánto tiempo va a estar allá? Ah, regresamos el otro lunes. ¿Y el pasaje? Ah, sí, de San Pedro a Tego son doscientos treinta. Y de aquí a Catacamas, ciento sesenta y cinco. ¿Se siente usted? ¿Y usted ya se siente satisfecha con este pasaje? ¿Pero qué vamos a hacer? Si las empresas ya se lo ponen, tenemos que aguantarle, va a soportarle. Es que no es muy correcto, pero ¿qué vamos a hacer? Pide que se le rebaje entonces usted, ¿verdad? ¿Pide usted que se le rebaje un poco más el pasaje? Sí, tiene que ser, sí, claro. ¿Y le han aplicado el descuento de tercera edad? Sí, gracias a Dios, pues está más alto el pasaje, pero en la tercera edad, pues se le han bajado un poco, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, estas son las declaraciones de una de las personas que se encuentran realizando a diferentes viajes previos a esta Semana Santa, donde muchos manifiestan que sí les está aplicando el descuento por tercera edad. Con esta información, yo retorno con ustedes al estudio principal.